Bienvenidos al nuevo vídeo. En este vídeo, que hemos cambiado un poco el formato para que se vean mejor los documentos que se presentan, vamos a hablar de un tema muy importante para mí, yo creo que es el tema clave de la innovación, que son las competencias clave. Ahora se llaman competencias clave en la LOMCE, anteriormente se llamaban competencias básicas, podemos referirnos indistintamente con ambos términos. Esto no va de teoría pedagógica, no es una cosa teórica, es una cosa que nos la podemos tomar como muy práctica, realista, y vamos a intentar encontrarle utilidad a la propuesta que nos hacen de las competencias. Es difícil tratar este tema en un vídeo de 10 minutos, pero intentaremos. Inicialmente nos llegaron las competencias como un tema burocrático y se solucionó introduciendo, bueno, esa fue la exigencia que teníamos que introducir en las programaciones. Se introdujo, muchas veces nos dieron ya las programaciones hechas, desde las editoriales, con las competencias introducidas en las programaciones, y aquí muchos docentes han quedado aquí y ya no se han preocupado nada más de las competencias. Está el tema burocrático solucionado, pero esto yo creo que deberíamos prestarle un poco más de atención. Otros centros que ya se han tomado esto en serio, pues han llegado a hacer cursos de formación de 100 horas, programación por competencias, yo creo que esto también es demasiado para empezar. Yo creo que ni una cosa ni otra. Yo creo que tendríamos que ver la utilidad o la importancia de las competencias y ver qué metodologías activas se pueden introducir en el aula para desarrollar estas competencias, principalmente las transversales en los alumnos. Para facilitar la familiarización con las competencias, he preparado un documento. Es un resumen extraído de las competencias actuales, de las competencias clave que hay en la LOMCE, que las podremos consultar, ahora daré un link del Ministerio. El formato que le he dado al documento es una breve introducción para explicar qué son las competencias y de dónde vienen. Ahora explicaré brevísimamente, ahora haré un spoiler de esto, la razón histórica de esto. Luego están las competencias una a una. El formato que tienen las competencias son las siete competencias actuales. Antes había ocho y ahora las matemáticas, la ciencia y la tecnología la han juntado. Esto es irrelevante porque son las mismas que se propusieron inicialmente. Estas son las siete y hay algunas. Las cuatro primeras serían un poco más aplicables a ciertas materias. Incluso la digital la podríamos aplicar más en la materia de informática. Pero las tres últimas son transversales y ahora las veremos. Cada una en la propuesta que hace la LOMCE o la explicación de las competencias que hace la LOMCE desglosa en tres. Para desarrollar esta competencia los alumnos deberían llegar a saber unas cosas, deberían llegar a saber hacer unas cosas y deberían llegar a ser, a saber ser, a saber incorporar en su hábito de vida otras cosas. Esto es un ejemplo, la de aprender a aprender. Aquí vemos otra vez el documento, el PDF. Las cuatro primeras están así, simplemente con lo de saber, saber hacer y saber ser. Lo podemos leer bastante rápidamente porque como está muy resumido, nos lo han dado muy resumido. Está muy bien para hacernos una idea. Y luego ya las cinco, seis y siete, que son las transversales, que no corresponden propiamente a una materia. Estas son las que he hecho una pequeña explicación abajo para que se entienda un poco mejor. No es una explicación mía, la he extraído también de toda esta documentación de las competencias, pero muy resumido, muy simplificado. Cinco, seis, siete. Si acerco un poco también, vemos que en las competencias he subrayado algunas cosas que yo considero más clave en las tres últimas, que son las transversales. Son ciertas cosas que difícilmente podríamos desarrollar de otra manera, entonces lo he subrayado en negrita. Al final he puesto un extracto de una de las órdenes que ahora nombraré, que es el anexo 2, que son orientaciones sobre la metodología, estrategias metodológicas para utilizar. Y al final he puesto los cuatro links de referencia fundamentales, que serían al proyecto de SECO, que es el proyecto original de la OCDE y de la Unión Europea. La web de las competencias clave en el ministerio actuales, la información actual, la ley actual. Luego está el currículum básico de secundaria y la orden que relaciona las competencias con los contenidos y la evaluación. Vamos a ver una a una. Esta es la web del ministerio, donde están las competencias clave actuales. Nos las han resumido bastante bien, nos las han presentado bastante bien. Tenemos incluso unas infografías, pero yo creo que con nuestro PDF podemos entender perfectamente de qué van las competencias y hacernos una idea muy clara. Luego tenemos dos documentos, dos BOEs. El primero es el currículum, la publicación que hicieron del currículum, que ahora veremos, veremos al PDF. Y el otro es la relación entre las competencias, contenidos y criterios de evaluación, que es, digamos, el documento donde exponen las competencias, donde en la ONCE se presentan las competencias. Estos dos documentos, el currículum y las competencias, considero que son los dos documentos más interesantes. Si vemos primero el currículum del currículum, este es el PDF del currículum, y con leer el primer párrafo, conocemos partes del currículum, que es donde están nuestras materias. Pero los contenidos y demás, que esto ya lo hemos consultado la mayoría, pero yo querría leer brevísimamente el primer párrafo. El primer párrafo de la ley, del Real Decreto. El currículum estará integrado por los objetivos de cada enseñanza. Y etapa educativa, las competencias, dice las competencias. Continuamos, los contenidos, habilidades, la metodología. Continuamos, los estándares evaluables y los criterios de evaluación. Bien, es decir, que en el primer párrafo del currículum ya nos dicen que el currículum son algo más que contenidos. El currículum son objetivos, son las competencias que debemos desarrollar en los alumnos, etc. También están los contenidos, por supuesto, pero que el currículum no son los contenidos. Bien, por no alargarme, el otro documento es la relación entre competencias. Bien, este documento es el documento clave que explica todas las competencias. Es muy largo. Si alguien tiene interés en ver una competencia concreta, pues la comunicación lingüística, aquí está súper explicada. Pero a mí me gusta, está en el anexo 1, están explicadas todas las competencias. Pero al final tenemos un anexo 2 que lo he puesto en el PDF, porque este anexo 2 a mí me parece muy interesante. Si nos vamos al resumen, voy desde el principio otra vez. Primera página de introducción, las competencias, una a una, y aquí empieza, son dos páginas, esta y la siguiente, que son este anexo 2. Y he subrayado algunas cosas. El anexo 2 va de orientaciones para facilitar el desarrollo de las estrategias, o sea, orientaciones metodológicas para desarrollar mejor las competencias en los alumnos. Y nos dan, yo he subrayado algunos, que querría que leyeseis con detenimiento, porque esto se repetirá luego, luego hablaré de metodologías activas, del papel del profesor, de tal, pero es que esto ya está todo en la ley y en las normas que desarrollan la ley actual, y no porque sea la 11. Ahora hablaremos un poco de historia, y situaremos las competencias históricamente, un momentito. Bien, entonces, este sería el PDF. Vamos a ver brevemente, al principio del PDF tenemos una breve reseña histórica, que son las competencias. Esto nació en la OCDE y la Unión Europea en los años 90, que empezaron a plantearse que el futuro al que se enfrentarían los alumnos, que pasaban por los sistemas educativos, empezaba a cambiar mucho. Y hacía falta cambiar los sistemas educativos para adaptarlos a estas nuevas exigencias. Empezaron a pensar a ver qué sería necesario, qué conocimientos, conjunto de destrezas, etc., necesitaría un joven desarrollar a lo largo de su escolarización primaria y secundaria obligatoria para tener una transición mejor a la vida adulta. Estoy leyendo ahora, estoy leyendo una inserción social adecuada y ejercer una ciudadanía responsable. Bueno, esto sería la teoría, pero que esto está muy bien, este concepto. Hicieron unos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo acabaron en el proyecto de SECO, que es de la OCDE, la Comunidad Europea, y desarrollaron todas estas competencias. Estas competencias hicieron una propuesta de competencias, que estas son prácticamente las mismas, y estas competencias ya fueron siendo incorporadas a los sistemas educativos por los diferentes estados. En nuestro estado fue introducido por la LOE, la ley anterior, ya prácticamente fueron las famosas competencias básicas, prácticamente eran como las actuales, con leves diferencias, pero que no son significativas. Y la LOE actual ha presentado las competencias exactamente igual como la ley anterior, y si viene una nueva ley, porque hay un pacto educativo, que hubiera una alineación de astros, y hiciera que los políticos se pusieran de acuerdo y hicieran un pacto educativo, vendrían otra vez las mismas competencias igual, porque es una cosa muy lógica. Yo creo que podríamos leernos este documento con detenimiento y plantearnos algunas preguntas que serían muy importantes. La primera sería, ¿querríamos este tipo de aprendizajes para nuestros alumnos, para nuestros hijos? Porque yo esto me lo planteo muchas veces en tema personal. Yo me miro esto, mi comunicación lingüística, matemática, todo esto está muy vinculado a materias. Entonces, esto se desarrolla bien con las metodologías, digamos, actuales, tradicionales. Pero estas últimas, si nos leemos las 5, 6 y 7, Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Aprender, Aprender, si nosotros miramos esto, me gustaría que a mis hijos, en caso que sean mayores, les hubieran enseñado, o yo querría que mis alumnos, en mi centro educativo, supiera comunicar, presentar, adaptarse al cambio, resolución de problemas, iniciativa, interés, productividad, innovación, y si vamos leyendo la negrita, distintas estrategias posibles para afrontar tareas. Bueno, nos leemos este documento y vemos si nos gustaría que nuestros hijos o alumnos desarrollaran estas estrategias. Bueno, una vez planteado este punto de vista que a mí me parece interesante de si me gustaría esto para mis hijos, independientemente que yo quiera que mis hijos sean ingenieros, o que puedan hacer un FP en condiciones, o lo que sea, yo creo que esto es interesante si nos ponemos en plan profesional, digamos, profesionalmente, como tenemos que interpretar esto. Estos son unas enseñanzas, unas competencias súper interesantes, las transversales del final, que no podemos dejar de lado, y que no se pueden desarrollar con las metodologías actuales, con clases magistrales, alumnos en silencio, exámenes, con las metodologías únicamente tradicionales, no se puede desarrollar. Bueno, entonces tenemos que plantearnos la incorporación de metodologías activas que permitan desarrollo de estas competencias. Esto es lo que le da sentido total al esfuerzo de innovación. La innovación tiene sentido cuando lees esto y dices, es que esto es muy interesante para los jóvenes, para mi centro, y esto, para desarrollar esto, yo tengo que hacer cosas diferentes. Podríamos plantearnos una serie, haciendo de abogado del diablo, nos podríamos plantear una serie de preguntas, así como para reflexionar. Estamos aceptando, actualmente, estudio, examen y olvido como una cosa normal, porque todos nos quejamos, que los alumnos olvidan fácilmente, que llegan a la universidad con unos niveles pésimos, se tienen que hacer cursos cero de adaptación a ciertas carreras porque vienen muy mal preparados, pero bueno, a nivel de instituto, por ejemplo, yo creo que es bastante habitual que veamos casos de que los alumnos olvidan cosas que incluso les hemos dado nosotros. Yo he tenido alumnos en cursos anteriores que los tengo en cursos posteriores y es como si no les hubiera dado, cuando utilizaba la metodología tradicional. A pesar de esto, de que aceptamos como natural estudio, examen y olvido, le continuamos dando una importancia enorme a qué damos durante el curso, qué contenidos exponemos en clase y estamos contentos, como dije en el vídeo anterior, si los contenidos, si hemos dado todos los contenidos, a pesar de que sabemos que esto se olvida. Por otro lado, ¿nos parecería mal si sabemos que un compañero se deja una parte importante de los contenidos? Por ejemplo, un tercio de los contenidos, pues hombre, es normal que digamos un pre, porque se deja tantos contenidos por dar. Ahora hagamos otro tipo de pregunta. ¿Cómo veríamos si supiéramos que un compañero no tiene para nada en cuenta las competencias clave? Esto forma parte de la ley. Pues esto ya lo, vamos, nadie se lo plantea, que un compañero no tiene en cuenta las competencias clave. Entonces nos tendríamos que ya, por acabar y no hacerlo más largo, porque este tema está alargando mucho el vídeo, no será de 10 minutos ni mucho menos, nos tendríamos que plantear también, aparte de que sea interesante hacer esto, ¿queremos cumplir la ley o no? No, de momento no nos lo exigen, de momento, pero nos parece bien cumplir esta ley que tiene, que está muy bien, esta parte de las competencias, o nos podemos plantear también, ¿cuál es mi función como docente? ¿O cuál es la función de la escuela que yo represento? Da igual que estemos hablando de pública o privada, da igual, en este caso pública. ¿Cuál es mi función? Preparar a universitarios, por lo que tengo que estar siempre con un nivel en la cabeza, si estamos hablando de primaria o primeros cursos de la ESO, hasta tercero, yo creo que nos tendríamos que plantear que estas competencias son una cosa más que interesante para nuestros alumnos. No alargaremos más y otros temas relacionados con las competencias podríamos verlos más adelante. Solo una cosa, relacionado con los contenidos y el currículum, las competencias no significa renunciar a los contenidos. Ahora, sí que significa renunciar a ampliar mucho ciertos contenidos como hacíamos hasta ahora. Para poder desarrollar las competencias ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Tenemos que limitarnos a los contenidos que nos marca el currículum. Leemos el currículum, leemos los criterios de evaluación que nos aclara mucho la profundidad, incluso los documentos puente que todavía nos aclara un poco más la profundidad con la que se tienen que hacer los contenidos y no ampliar más porque si ampliamos más ya no tenemos tiempo de otras cosas. Entonces, si consideramos interesantes las competencias clave, nos tenemos que plantear ampliar menos los contenidos. Yo creo que cumplir la ley sería hacer un equilibrio. Contenidos, con cierta profundidad, que nos den posibilidad de trabajar las competencias. Una cosa que a mí me gusta decir, y con esto acabo, es que el currículum, los contenidos del currículum, no es el libro de texto. Un libro de texto es una ampliación enorme de, en la mayoría de los casos, una ampliación enorme de los contenidos del currículum. Y si hacemos una comparación nos vamos a asustar. Esto yo lo he comparado en primaria, por ejemplo, con los libros de mis hijos, lo he comparado en secundaria. Los libros siempre son ampliaciones enormes porque las editoriales es legítimo que quieran vender. Si hacen un libro finito, únicamente con los contenidos necesarios, sería un libro muy barato, que tampoco sería atractivo. Entonces, hacen libros con mucho contenido. Bien, esto tendríamos que planteárnoslo. Claro, si tomamos como referencia libros de estos, mal nos va a ir el poder tener libertad para hacer lo que nosotros consideremos mejor para nuestros alumnos. Bien, espero no haberme alargado demasiado y ampliamos algunos detalles en vídeos posteriores.